...Montiel, le alquila al supuesto, digo supuesto, aunque fue flagrante, ¿verdad? El ataque a la presión. Es el lugar que fueron a allanar anoche. Sí, es uno de los lugares allanados anoche, tengo entendido. Diego, buen día. Hola, buen día. Bueno, ¿vos le alquilás a Fernando Zabag Montiel? Exactamente, yo con él tengo un trato comercial. Ya hace cuatro años, lo conozco nada más, solamente lo veo una vez por vez, no tengo trato de otra manera con él. Y mucho de su vida, no sé, yo solamente, más allá de eso, no lo conozco. Tenía un trato cordial con él, era una persona que a mí me sorprendió mucho lo que vi. Y la verdad que me tomó mucho por sorpresa, porque no presentaba signos de hacer algo así tan grave, que es como el shock. Pero bueno, la situación es terrible. Y yo estaba cenando en casa y me empiezan a llevar mensajes y me creé todo. Y fui volando para allá, para el local, para dar la cara justamente, porque no quiero quedar pegado con esta situación, obviamente. ¿Vos qué tenés, una peluquería ahí en el local? Teníamos un estudio que se dio con el tema de la pandemia, porque trabajamos de peluquería. Y entonces, yo en su momento, hace dos años, yo viví en esa propiedad. Y bueno, cuando se fue dando lo de la peluquería ahí, después yo me mudé y quedó eso como peluquería. Diego, vos sabés que yo te escuché anoche en algunas entrevistas que te hacían, asumías más o menos esa posición. Decías que no lo conocías demasiado, pero por ahí me obligo a preguntarte de nuevo algo que ya te han preguntado. Pero, ¿por lo que vos conociste de él, por las charlas que tuviste, pudiste saber más o menos qué tipo de pensamiento tiene, hacia dónde apunta, qué opinaba de la sociedad, qué sé yo, de la política? No, mirá, mucho él, en cuanto a términos políticos nunca hablamos, porque yo con él, el trato era... Una vez por mes, teníamos pactado el día 16 de cada mes, porque él no tenía nunca celular o siempre estaba con problemas con el celular que tenía. Entonces, directamente pactamos un día mensualmente que el IVA caiga día que caiga, caiga sábado, caiga domingo, caiga feriado. Yo tenía pactado, ya tenía pactado el mismo día, el 16 de cada mes, y él iba porque nunca... Yo a él no me podía comunicar con él, porque nunca tenía teléfono. Entonces, una persona que yo la conocí muy poco, viste. Y dentro de lo que lo conociste, no sé cómo lo conociste y demás, pero supiste algo de su vida pasada, él nació en Brasil, pero a qué edad se vino a vivir a la Argentina, esas cosas, ¿tenés idea o tampoco? Sí, eso más o menos sí, él nació en Brasil, y al poquito tiempo de nacer he ido para acá. Él no conocía a su padre, por lo que me dijo, lo conocí hace un año más o menos, me dijo que había conocido al padre, pero más allá de él, mucho no hablábamos, viste. ¿Y dónde vive él actualmente? Y yo desconozco eso. Ah, no sabes. Desconozco, no, no sé, porque, como te digo, no teníamos un trato, si era corriente, no lo habíamos sabido, ni nada parecido. Diego, se filtró la información de que él te había pedido dinero por adelantado. ¿Esto fue así? Sí, exactamente. Siempre, uno de los ingresos principales que tenía para sustentarse era el alquiler de esa propiedad. Y también se dedicaba a actividades, él era chofer, tenía dos autos y trabajaba de chofer ahí. Ese tipo remis y ese tipo de cosas. ¿Y cuándo te pidió este dinero? Y él me pidió, pasó un día antes, me lo pidió. Y, no, miento, él tiene una novia que, bueno, por mediante la chica me mandó un mensaje de WhatsApp siguiéndome. Y, bueno, el otro día pasó, que fue ayer, pasó a buscar una suma de 10.000 pesos nada más en concepto de adelanto y yo se lo di porque ya era lo que habíamos hablado, pero siempre yo la adelantaba plata porque él andaba siempre sin mí. Claro. Perdón, ¿qué decís, que tenía una relación de pareja? Sí, él estaba de novia hace poco con una chica, hace aproximadamente dos meses. ¿Hijos no tenía? No, hijos no tenía. No tenía. Que yo sepa, digamos. Sí, 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 claro. Bueno, te agradezco, Diego, muy amable, disculpa la molestia, ¿eh? Y está bien que cuentes estas cosas para protegerte vos también, ¿sí? No, claro. Está bien, para mí es importante que se sepa para que no me vinculen con... Claro, claro, entiendo, entiendo tu postura.